Siete de la mañana con 43 minutos tenemos más noticias. La policía desarticuló dos presuntas bandas dedicadas al microtráfico de drogas en Guayaquil. Una de las organizaciones operaba en el sector de Flor de Bastión, al noroeste de la ciudad. Tras allanamientos a varios inmuebles en el bloque 8 de Flor de Bastión, la policía detuvo a cinco personas, dos de ellas mujeres, quienes integraban una presunta organización dedicada al expendio de drogas en la zona. Y lo que se pudo aprender en este operativo son una cantidad de 1.278 gramos de droga, 437 dólares americanos y siete teléfonos móviles. Asimismo fue desarticulada otra supuesta banda de microtraficantes, conformada por seis hombres y dos mujeres, quienes al parecer lideraban la organización. Alias la China, que ya habíamos mencionado, tiene siete detenciones y la ciudadana Lorena Catiusca, que también ya ha sido mencionada. En distintos sectores de Guayaquil distribuían el alcaloide, que según la policía procedía de Perú. La traían para expender en este mercado, lo hacían por nuestra frontera sur, ingresando a Machala y posteriormente a Guayaquil, para luego ser redistribuida. La mayoría de los detenidos registran antecedentes por droga, robo y asesinato. Marta Navarrete, Teleramo Noticias.